Yeah, the sun out, so my boy's gonna trap today When you get money every day like Saturday Niggas lying, yeah, he stuck with a cap and fix Niggas ratting, they get hit with the Mac today This my eye, I don't even know I'm with a happy face Grandma in the kitchen, still singing happy days I just popped the G6, I'm in my happy place She was tripping, had the axo, I'm in my happy place She was tripping, had the axo, I'm in my happy place I can make a little bitch, just wanna percolate Sex first, then we can have a after day Gave me head to my shit, I'm decapitated Chicos, el día de hoy me la voy a jugar En la jungla, me voy, hecarín La verdad, gente, no me puse el... El fantasmal, eh Flash, que en realidad no me funciona Para nada, pero Fíjense Oh my god, amigos, si era la W Amigos, que es esto Bueno, chicos, ya estamos La mitad de vida Yo voy a seguir por aquí, me voy a hacer los perros La verdad, quiero subir al nivel 3 Ya, chicos, vamos a seguir 5 segundos para el smite 3 segundos para el smite Y vamos a ver, amigos, ahí estamos Bueno, me subo la W Uh, que era lo que me faltaba A ver, esta se muere Esta se muere Amigos, es que no me digas Que no se va a morir No me digas que no se va a morir Si estaba ya ahí, eh Ahí vamos Eso es, una más y se murió Oh, chicos, me hago botas Vamos a ver qué más Puedo hacerme con Hecarin La verdad es que tenía muchísimo tiempo que no lo jugaba También, al igual que lo dije Con Twisted Fate, amigos Son campeones que yo tengo muchísimo tiempo que no los juego Y así limpiamos toda la jungla, gente La verdad es que se está limpiando bastante fácil la jungla Vamos a hacernos las piedras Porque de momento todo está bien calmado Lo que es en el tot Que es ahora que me estoy haciendo las piedras Todo está en calma De momento Voy a por el sapo Y nada, chicos Que terminamos De hacernos los perritos Y vamos directo al sapo, amigos Está peleando Vengo yo y hago así, gente W para que le vaya bajando un poco de vida en AP Y ya está, chicos Estuneada Y de momento Es esto, gente Ahí estamos, chicos Me la hago la kill Y esta kill me la voy a hacer también, eh Y fíjense esta estrategia, amigos Fíjense, fíjense Bueno, gente Que se fue Que se echó para adelante Igual, amigos Pero esto es una estrategia Que te pones en frente del champion Le metes una E Con Hecarim Y lo echas para atrás Oh, my God También es lo que me voy a hacer Porque el campeón La verdad es que gasta muchísimo maná Pero es que también me quisiera hacer una tiamata, amigos Es verdad La tiamata está buena Esta se muere también, eh El sapo que me ayuda Y me ayuda también ahora A darme vida Ya Me voy a hacer esta locura Ahí va Esta locura me la voy a Me la voy a hacer Me la voy a hacer Es que me pongo en el centro Empiezo a tirar CUS Bueno, si me ayudan ya Pues mucho mejor, ¿no? Porque se hace más rápido Me los voy de robo Es que yo me fui Hecarim Para probar Dije Es que tengo mucho tiempo Que no juego Hecarim Y yo me fui Hecarim Para probar Pero fíjense Ahora, gente Es que lo que pega No tiene sentido Lo que se llena También con la W Ahí estamos, chicos Hydra Voraz Tengo también Las botas De resistencia mágica Que es lo que me libra Del stun Y ya Nos vamos Directamente Al dragón Gente Dios, amigos De verdad Dios, amigos De verdad Lo voy a matar, eh Pero ya ven Oh my Bueno, chicos Tenemos red Tenemos red ya Me voy Voy a por la piedra Amigos Es que sigo pensando En la robada De dragón Que me dio ese imbécil Vamos a ver Y bueno Entonces le damos Esto es Increíble Me roban el dragón Y aparte Me mat Me stunea La mierda Con la torreta Lo básico La torreta Lo básico Y no la tumban Básico Si no la tumban Man De verdad Que me va a dar Un ataque Esta partida Me está calentando Voy 3-4 La verdad Es que no voy Tan mal Pero he muerto Innecesariamente Esa es la verdad Como ya voy Nivel 9 Y los ítems Que tengo Va a ser Muy fácil Ya Limpiar la jungla Gente Pero vaya Tilteada Que tengo Amigos Es que tengo La cabeza caliente Tengo la cabeza Caliente Ahora mismo Y viene El maldito Es que Es que claro Estoy en la jungla enemiga Obviamente Que me van A matar Estoy en la jungla Enemiga Es obvio Que me van A matar Porque claro Ahí está El equipo enemigo Y no tengo Visión Vamos a comprar Lente De oráculo Let's fucking go Eso es Amigos Eso es Eso es Eso es Joder El equipo No hace Ahora se meten ¿Verdad? Ahora Bueno Por lo menos Me dan la asistencia Gente Puto Hecarim Soporte Kungla Soporte En esta partida Por lo menos Me dan la asistencia Chicos A ver Que puedo Que puedo Comprar Aquí Ah bueno Vaya Partidaza Con Hecarim Amigos Es que tengo La cabeza Caliente Y ya está Amigos Hecarim Kungla A ver Pero salió Muy rápido La partida Porque estoy grabando Y de repente La partida Se cae No me puse De nuevo El fantasma Sino que el flag Que no funciona Para nada Con este Champions Amigos Lo de la nueva Partida rápida Está increíble Porque te metes A una partida Y es así Son de Mordekaiser Y somos hermanos Gente Parecemos hermanos Dos armaduras Fantasmales Dentro No hay carne Ni hueso Hay espíritus Dentro Esto es increíble De League of Legends Pero bueno Lo único que sé Es que estoy Muy caliente De la partida Pasada Y espero Que en esta Me vaya de lo mejor Me voy a subir La W No voy a cometer El mismo error Que cometí En la pasada Que no me subí La W Sino que me subí La jodida Se los dije Que la W Con este Champion Está rotísima Se los advertí I need the kills Bitches I need the kills I need the kills Ah no amigos Pero es que si se queda atrás El loco este Le pega A nadie Tira la Q Y no le pega A nadie No voy a hacer Esto No voy a hacer esto No voy a hacer Oh dios Ya se lo hizo El pan Es que claro Estos devos Me hacen perder El tiempo Y fíjense Lo que pasa Yo voy a ver Si me puedo robar La jungla enemiga También puede ser Que tenga Ward Dios amigos Que calentura Llevo Hoy Que me metí A jugar una partida Y dije Mierda Voy a jugar Hecarim Amigo Tengo mucho Que no lo juego Voy a jugar Calmado En paz Pero Hay que no existe La paz Aquí No existe Tú dices Que vas a jugar Calmado Y en paz Pero no existe La paz Falle todo Como siempre Estás equivocado Si crees que estoy En mi momento Amigos Es que Que está pasando Aquí gente Fíjense el Belkos Fallándolo todo Y vieron que me metí Y se quedaron atrás No puede ser amigos Esto es una locura Ay bueno Ah bueno Y entonces Le damos ¿Cuánto con cuánto? Amigo Amigo Es que no sé No sé No puedo ni moverme Me voy a hacer también Creo que me voy a hacer Las botas de resistencia Mágica Porque llevan Todos Mágicos Es la verdad Con esta Estás equivocado Si crees que estoy En mi momento Ahí vienen todos La verdad Ya es que viene El bot Completo Y el bot Ve que hay problema Y no se mete También Porque eso es lo Eso es lo que me da pique Amigos De mi bot Que ellos ven Que hay problema Y no entran Tengo La R ya Que puedo gankear En el bot O menos Es que Ah bueno Por lo menos Tiro eso Amigos Es que fíjense Como tira las habilidades Es como si Oh my god Y se flashea El espantar El espantar Fuego Y esta Quien le da Pero dale A la que esta cerca No Ay dios Amigos Pero Exacto Exacto Y se mete Amigos Es una estúpida Y de igual manera Se muere Dios mio Amigos Es que si no la mataba Yo iba A flipar En colores Bueno gente Ahi estamos Hecarim 1-2 Por lo menos Se lleva la kill El ADC Yo con eso Estoy mas o menos Bien Porque Con la cagada Que han hecho Es algo bueno Por lo menos Que se lleve la kill El ADC Porque que piense A quien le da Amigos Es que tiene que darle Obviamente A quien esta mas cerca No di que dejármela A mi La kill Tiene que darle A quien esta mas cerca Aunque se la lleve La otra De igual manera Si va a meter Porque se metió Loco Bueno chicos R-D-Moment Amigos R-D-Moment Música de fondo Osea Los youtubers grandes En vez de vivir en Andorra Deberían vivir aquí Y ya solo Les quede editar Porque viene la música de fondo Amigos Akali ¿Akali es jungla? No Entonces le damos Y bueno Entonces le damos El arma de 21 gramos Tengo carro Hola bebe Sol maria Vamos Este 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 Bueno Esto no va a salir Esto no va a salir Es que no pega una Es que no pega una Loco No lo hice a tiempo A esta si que la mato Pero Oh my god Amigos No 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 pega el Belcox Amigos Es una sola habilidad Que no pega Y le mete Le mete la E Y no No levanta Gente Dios mío Amigos Vamos Hidra voraz Gente Esta partida se va a ganar Hidra Fucking hidra voraz Amigos Fucking hidra voraz Me voy a hacer también La poción Reutilizable Por si acaso Gente Porque necesito llenarme De vez en cuando Aunque la W También me llena bastante Eso es Amigos Una E Tengamos ahí Una Q más Amigos Lo que me llena la W No tiene Nada de sentido Lo que me está llenando El perro ahora también No sé si es el perro Lo que sea Es que los básicos La hidra voraz Lo que me está llenando Tampoco está teniendo Mucho sentido En esta partida Amigos Vamos a esto Que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede El alma de 21 gramos Me mantengo caro Eso es Allá ha estado Se metió Se metió Amigos Sale el play No la matan Porque me tanqué Oh Si que murió Gente Igual manera Ya voy 4-2 Amigos Esta era la partida Que estaba buscando Oh amigo No se metió Nadie No se metió Ni el belcox Ni se metió La jeans Loco Oh my god Eso se vio clean Oh no amigos Ay no mames No traspasó No chicos Pero esa pared Que tiene Gente Especia Mágica Algo Algo que me de Resistencia Mágica Porque es que Claro La placa del hombre Muerto También me da Una bonificación Me da armadura Pero aparte Me da una bonificación También De velocidad De apariencia espiritual Vida Y resistencia Mágica También Entonces Luego de La apariencia espiritual Ya Ya me hago Si sale Una placa De un hombre Muerto Y así Dios Lo matamos A todos Si el belcox Por lo menos Se mueve Ya que lo hago Yo solo Hijo de la 10 de aceleración De habilidad No se que Bueno ya con esto Fíjense Todo lo que tanquee Ahorita Que literalmente Me hice una doble Solo Casi una doble Porque el estúpido De belcox Me robó la otra kill Para eso sirve Pero fíjense Todo lo que me tanquee Gente Fue increíble Que pasa Que pasa chaval Que pasa chaval Uff Uff No amigo Mira Mira lo que me lleno Loco Que pasa chaval Mira lo que me lleno Gente Fíjense lo que me lleno Increíble Increíble El proceso Esto no fue Ni de hace un mes A ver lo que me lleno Me voy de aquí ya Vamos por varón Vamos por varón Y ganamos esto gente Lo que me da pena Me da pena algo chicos Que vayamos a ganar Esta partida tan rápido Eso me da mucha pena Un poquito más de tiempo A la partida Y me hago más kill De las que llevo ahora Gente 7-4 Destruyan por favor No quiero morir más Boom bitch Boom bitch Boom Amigos Let's fucking Go Gente Bueno chicos Ya nos hicimos esta aquí Let's go Amigos Ya está chicos Ya está Ya está amigos Ya está Ya está Buen día Buen día